Escucho tus pasos, qué va a pasar cuando te tenga Por el momento los toca imaginar Si no te veo, más te deseo, te imagino Si es un reloj, ahorita no te dejo Y tú se reloj, te los alejo, para que el sol y el cielo Y tú nunca miraba con tu sombra, que se proteja, se proteja, a mi no quiera Y eso vio tu beso, se reconoca, porque la hija se me impide, yo no me voy En este mundo, nos sentimos al estar así Y si miramos de mundo, descansa Y luego regresamos a la misma vez Y es visual, como tú sabes, suspiras una y otra vez No te coges, todo vale Quiero imaginar Que estás aquí, de su vida Y imagínate, la vida desde tu sombra Y eso te hace, no creo que no quieras Imagina que me meto en tus sueños Recuerda tu cuerpo y te vuelo a ver donde quieras Imagino caminar dentro de tu sombra Y siéntote, haciéndote la vida Ahora, bebé, te siento en mi cuarto Y me imagino tus labios Bebé Y me imagino tus labios Y me imagino tus labios 3, Y, 4, Y. 1, Y, 6, Y, 7, Y, 8, Y. ¿Un acuerdo? Sonidos Los nuestros derechos de Ninja Gracias Bueno, vamos a ver. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¿No es? E, mek, i, jen, u, i, jenek, i, chors, i, 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 vec, i, j, i, ut, i. ¡No es! E, mek, i, jen, i, jenek, i, chors, i, 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 vec, i, j, i, ut, i. ¡No es! Yo quería grabar. Tienes que grabar. I, me, I, y, I, Yere, I, 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 Vets, I, 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 U, I. 2 1 2 1 3 4 2 5 6 7 8 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 5 6 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11